La nutrición durante el embarazo, la gestación, es fundamental. Es uno de los factores ambientales más importantes que condiciona la salud de esa mamá y su descendencia. Y no solo en el momento, sino también tiene consecuencias a largo plazo. Bueno, la nutrición durante el embarazo, la gestación, es fundamental. Es uno de los factores ambientales más importantes que condiciona la salud de esa mamá y su descendencia. Y no solo en el momento, sino también tiene consecuencias a largo plazo. Todos los déficits nutricionales o los excesos durante la gestación generan una huella en ese recién nacido a largo plazo también. Entonces es muy importante el trabajar la nutrición durante la gestación y durante el periodo pre-gestacional sereno y ideal. En esa etapa que se está con el deseo concepcional, también trabajar el tema de una alimentación saludable es bien importante para después transcurrir el embarazo con los nutrientes adecuados. Durante el embarazo, los requerimientos nutricionales son mayores en esta mujer. Es una etapa de alta vulnerabilidad desde el punto de vista nutricional, tanto desde el punto de vista energético como de algunos nutrientes claves. Dentro de estos nutrientes claves tenemos el hierro y la vitamina B12 como dos nutrientes que tenemos que cuidar. Sus requerimientos son mayores durante la gestación y el déficit de cualquiera de estos dos tiene consecuencias tanto para la madre, como decíamos, como para su bebé. En el generar anemia, la anemia ferropénica en caso de deficiencia de hierro y la vitamina B12, el déficit de vitamina B12 y de hierro también tienen consecuencias en el neurodesarrollo de ese niño a largo plazo también. Entonces son dos nutrientes muy importantes. En las investigaciones que venimos llegando acá o de Pereira Rosel estudiamos en estas dos oportunidades estos dos nutrientes. Hay dos formas de hierro. El hierro que mejor se absorbe en el organismo es el hierro hemínico que se encuentra en todo lo que es carnes, rojas y blancas, pero ese hierro tiene una efectividad muy buena en el organismo. Y después viene el hierro que es el hierro no hemínico que viene de fuentes como la lenteja, la espinaca, la selga, que tiene una efectividad menor en el organismo. Esas son las fuentes de hierro.